Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stuller y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Todos conocemos los golpes de Estado vía revoluciones de color, golpes blandos, guerras híbridas a través del uso de los ejércitos y masas enfurecidas fácilmente manipuladas. Hoy os quiero hablar de otro tipo de golpe de Estado, golpe de Estado financiero llevado a cabo por los bancos centrales. Durante más de un siglo el occidente ha utilizado el modelo de guerra del banco central en el que los bancos centrales imprimen el dinero y los ejércitos de la OTAN se aseguran de que se utiliza con sensatez como parte del genocidio para estimular la economía. Pero durante las últimas dos décadas el occidente se ha acercado a un cambio importante en sus modelos financieros de gobernanza. Los banqueros centrales necesitaban una excusa por la gran cantidad de fondos que faltaban en los balances del gobierno. Y hoy tenemos el virus mágico COVID que está diseñado para proporcionar cobertura a área para el hecho desafortunado de que muchas de las promesas financieras hechas por los gobiernos se van a cumplir ya que se saquearon las pensiones, la seguridad social en todos los países del occidente. Desde el año 1998 el régimen federal de los Estados Unidos ahora totalmente corrupto se ha negado a informar a los estados financieros auditados según lo exige la ley estadounidense. Y sin embargo de los estados financieros que produjo el régimen federal de los Estados Unidos sabemos que hubo 52 billones de dólares, me habéis escuchado bien, 52 billones de dólares en ajustes indocumentados, es decir, dinero robado de un sistema saqueado entre el año 1998 y el año 2020. El régimen federal de los Estados Unidos estuvo bajo cierta prisión por lo que en el año 2018 adoptó una ley que se llama FASAP 56, declaración de normas federales de contabilidad financiera 56, actividades clasificadas, quiere decir, que le permiten legalmente al gobierno de Estados Unidos llevar libros secretos. O sea, el gobierno de Estados Unidos tiene dos juegos de libros, uno oficial con gráficos de barra, numeritos sacados de la nada y la otra, bueno, amparado en el verdadero estado de cuentas del gobierno estadounidense. O sea, estamos hablando de un golpe de estado financiero por el cual los banqueros centrales se han apoderado del occidente. Y el objetivo final de este golpe de estado son las monedas digitales operadas y controladas por los banqueros centrales. Y por supuesto, estas CBDCs no serán monedas per se, sino sistemas de control. Y para implementar el sistema del dinero digital, los banqueros centrales necesitan pasaportes de vacuna que no tienen nada que ver con la salud, sino con la implementación de un sistema de esclavitud de transacciones financieras que es esencialmente equivalente a un control total, pero que también utilizará a los humanos como garantía. Como dijo la doctora Naomi Wolf, los pasaportes de vacunas son el fin de la libertad humana y en el occidente. Os pongo un ejemplo. Si los controladores no quieren que usted viaja más de 5 kilómetros de su casa, bueno, su tarjeta de crédito no va a funcionar a más de 5 kilómetros de su casa. Si los controladores no quieren que usted compre pizza, bueno, le impedirán comprar pizza. Si los controladores quieren grabarlo más, simplemente van a aumentar su débito fiscal directo de su cuenta. No tendrás privacidad ni libertad en el sistema de esclavitud planetaria. Además, los controladores pondrán a rastrear cada transacción que usted realiza en los criptomonedas, por ejemplo, como Bitcoin o cualquiera, pueden ser reguladas y pueden permitirse que coexisten con los CBDCs nacionales. Desde mi óptica personal de entender el mundo, es bastante seguro que el Bitcoin codificado por la NSA era un prototipo de este sistema. Ahora, quiero que entendáis una cosa muy importante. No estamos en un sistema financiero frágil. Estamos en una guerra y un golpe de estado planetario. Los códigos QR de la salud es simplemente el plan de marketing para esta reingeniería de nuestro sistema financiero y del gobierno. Y paralelamente al saqueo, en particular, de los sistemas de pensiones, de seguridad social de los Estados Unidos, la EET se esforzó más en diseñar una redacción de la esperanza de vida en los Estados Unidos después del año 1998. Y, bueno, y hasta ahora el COVID bioarma se ha convertido en el instrumento más eficaz de este proceso. Lo importante a entender acerca de nuestro sistema de control es que son muy, muy antiguos. Han evolucionado orgánicamente durante siglos. Y lo importante que debéis saber es que este sistema del gobierno opera y controla por encima de todo por la fuerza. La fuerza es el principio y el fin de cómo controla. La fuerza es la roca madre, ya que sea igual hablamos de Bitcoin, las drogas, mercado financiero, lo que sea. La fuerza bruta física es el último mecanismo de control. Y las personas que controlan lo hacen porque pueden. Porque pueden matar, tienen derecho de matar con impunidad. Y esto significa que pueden matar sin tener en cuenta la ley. No hay responsabilidad bajo nuestras leyes cuando esa gente mata. En el mundo occidental la fuerza bruta, bueno, rara vez muestra su rostro. Porque siempre es mejor usar sistemas financieros, legales, políticos, hablar democracia, derechos humanos, libertad de expresión, etc. Para hacer el trabajo sucio. Hasta que llega el momento de quitar el disfraz y se te aparece la verdadera cara de esta dictadura planetaria. Y en la economía el principal elemento de control es lo que podríamos llamar el modelo de guerra del Banco Central. Repito, los bancos centrales imprimen los papelitos de color y los gastos militares a nivel mundial. ¿Cuánto? Más de un billón al año. Ahora va a ser 700 millones en el presupuesto abierto de los Estados Unidos. Ni siquiera cuenta la parte encubierta. O sea, toma la guerra para que funcione. Los banqueros centrales imprimen dinero de la nada y luego lo cambian por trabajo real, recursos naturales reales, sea gas natural ruso, plata peruana, petróleo de Arabia Saudí. Entonces, ¿por qué cambiarías tu trabajo y recursos naturales por algo impreso de la nada? Bueno, es porque en última instancia, las personas en la parte superior de esta pirámide del poder tienen un arma apuntando a tu cabeza. Y si observamos cómo funciona nuestro sistema de gobernanza, el Estado profundo puede y ha asesinado a los presidentes en plena luz del día. Y cuando el establecimiento quiere ir a la guerra, pueden. Y diseñarán un evento de manera falsa, matando a miles, da igual si esos estadounidenses, franceses, rusos, quien sea. Y cuando el Estado profundo quiere el control de armas, bueno, pueden y diseñan una serie de tiroteos escolares en los Estados Unidos. Cuando el establecimiento, el Estado profundo, esta élite planetaria, quiere una guerra contra las drogas, una guerra contra el terror, bueno, pueden crear el fenómeno necesario para justificarlo. Repito, el control comienza con el hardware, no con el software. Hemos estado en el mundo donde la gente piensa que el poder proviene de software. Hemos estado en el mundo basado en software. Creemos que son las computadoras. No, como dije, se basa en la capacidad de matar y controlar nuestro mundo físico. Y la moneda de reserva global, o sea, el dólar americano, es uno de los mayores controles amascariados. Está controlado por las personas que controlan los flujos físicos de información de comercios, de analógicos, no digitales. Controla los cielos, los cables en el fondo del océano. Controla los satélites, los drones que vuelen sobre ellos. Controla la fuerza física o los medios para producir la fuerza física necesaria para proteger. Y obviamente mantener estos activos duros. Este control les da la posibilidad de aplicar sanciones financieras a los países que, bueno, dependen de acceso a estos flujos comerciales. Yo dije que el control se basa en la fuerza física. Pero la fuerza física no es una técnica de control efectiva. La fuerza es muy cara, asusta a la manada e inspira la venganza. El sistema de control más efectivo económico es el control mental. Si somos capaces de pensar de manera independiente, entonces podemos navegar estos caminos sinuosos. Si no controlamos nuestro propio mente, si creemos todo lo que nos están contando, lo que nos rodea en los medios de comunicación, en las zonas empresariales, a nivel político, pues entonces estaremos en una grave desventaja y yo os aseguro que vamos a estar trabajando para el estado profundo toda nuestra vida. Y cuando combinamos la tecnología de control mental con el control económico y el control financiero, bueno, la élite realmente tiene el control turboalimentado. Y es mucho de lo que vemos hoy en día. Las zanahorias y los palos que el control económico puede brindar son extraordinarias y la capacidad de la tecnología de arrastre y la programación subliminal para cosechar su tiempo y su dinero está fuera absolutamente de control. Y para terminar, el hombre prevenido vale por dos. No compite a Dios salvarnos, sino a nosotros mismos. Jamás encontraremos las respuestas correctas si no somos capaces ni siquiera de formular las preguntas adecuadas. Soy Daniel Estudio y muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Medric Pobretano, hasta la semana próxima. Adiós.